El problema es que cada cuatro años hay que escoger entre los mismos Y si esto sigue así nada va a cambiar Y no va a parar en ningún lado Ya me cansé, no aguanto más Me voy para el cambio, Proyecto Dignidad Trabajemos para la prevención de la violencia intrafamiliar Y que los niños tengan la oportunidad de un desarrollo de vida saludable Proyecto Dignidad Ya me cansé, no aguanto más Me voy para el cambio, Proyecto Dignidad Ya me cansé, no aguanto más Me voy para el cambio, Proyecto Dignidad Porque necesitamos un país más seguro Donde podamos criar a nuestros hijos y gestionar paz El dos sabe la dignidad Ya me cansé, no aguanto más Me voy para el cambio, Proyecto Dignidad Ya me cansé, no aguanto más Me voy para el cambio, Proyecto Dignidad Defendamos a los niños por nacer y promovamos una sana crianza Mendoza hoy la dignidad Ya me cansé, no aguanto más Ya me cansé, no aguanto más Me voy para el cambio, Proyecto Dignidad Ya me cansé, no aguanto más Me voy para el cambio, Proyecto Dignidad También que voy para el cambio, Proyecto Dignidad Me cansé, no aguanto más Me van a las áreas Me cansé, no aguanto más Me cansé, no aguanto más